¡Hola, hola Tortugadictos! ¿Qué tal están? Espero que muy bien. Las tortugas pueden estar tranquilas, tener su comida favorita, un lugar donde descansar... En general, las tortugas pueden ser muy felices, pero también no lo pueden ser. Es por esto que en este vídeo vamos a ver las 5 cosas que no gustan a las tortugas. Mira que bien. Mi tortuga está comiendo pienso de mi otra mascota y ahora me hace falta preocuparme en qué darle de comer. Con esto le bastará y le servirá. Error. Nunca hay que darles de comer otros piensos y menos el de perro y el de gato. Las tortugas, las de tierra, deben comer hierbajos y verduras. Es verdad que les gusta mucho el pienso. Pensaréis, si se lo come, es que le gustará y será bueno para ellos. Pues es un gran error, ya que contiene altos niveles de proteína y les perjudica seriamente en su salud, como es produciendo el espiramidismo, enfermedades en los intestinos, etc. Por lo tanto, no hay que dárselo nunca. Bueno, me han recabado esta tortuga. No tengo sitio para ella. Pero bueno, la dejaré suelta por casa. Seguro que estará muy bien. Y así, eso la saco un ratito al día a tomar el sol, ya que me han dicho que es muy importante para ellas. Pero por lo demás, la dejaré suelta por casa. Es otro error que cometemos muchos. Pensar que nuestras tortugas están bien dentro de casa. Cuando no es así. Aparte de que pueden comerse cosas que no sean para ellas, también es necesario que tengan un sitio donde tengan tierra para caminar, ya que son terrestres. O en el caso de las acuáticas, pues un sitio con agua. Aparte de esto, también necesitan tener mínimo 6 horas al día con luz del sol. Cosa que dentro de casa no se lo podremos dar. Por lo tanto, chicos, nunca tengáis una tortuga suelta por casa. Ya que no es buena para ellas. Buscasedle, aunque sea pequeño, un terrario o una tortuguera. Que bien, mi perro y mi tortuga comparten habitación. Seguro que están muy felices. Otra cosa que no les gusta para nada, es que las juntemos con otras mascotas. Aparte de que les incomoda, también estas pueden causarle fuertes daños, sobre todo a los perros. Un perro puede pensarse que la tortuga es un juguete y empezarla a morder. No sería el primer caso que muera una tortuga a causa de un mordisco en el caparazón del perro. Tampoco hay que juntarlos con gatos ni con otros animales. Lo mejor es crearles un sitio para ellas. Otro error que cometemos muchos, sobre todo los niños, es pensar que nuestra tortuga es un juguete. Las tortugas, a diferencia de los perros y los gatos, que a estos sí que les gusta jugar, son un animal tranquilo y que no le gusta que lo manipulen mucho. Por lo tanto, hay que evitar estresarlos y la mejor forma es no jugar con ellos. Hay juguetes, como la tortuga de plástico, esta sí que podemos jugar. Pero con esta hay que evitarlo, porque aparte de que les molesta mucho, les podemos causar graves lesiones. Por lo tanto, chicos, no juguéis nunca con vuestra tortuga. Tengo dos especies de tortugas diferentes y solo un terrario para ellas. Pues las voy a juntar. No va a pasar nada. Mejor, así se harán compañía una de la otra. Error. Gran error. Aparte de que pueden traerse enfermedades. Por ejemplo, la gráica contiene la enfermedad de la rinitis, pero no le afecta a ella. Y se la puede pasar a otras tortugas, como es el caso de la tortuga rusa. Aparte de esto, pueden pelear entre ellas y, además, por una de esas que pudieran convivir, si en el futuro tuvieran crías, estas crías serían híbridos y no servirían para nada. Digamos que no serían ni macho ni hembra y, aparte, que todos los huevos, la mayoría serían fallidos. Por lo tanto, no hay que juntar nunca dos especies distintas. Y bueno, chicos. Hasta aquí estaría el vídeo de hoy. De las cinco cosas que no gustan a las tortugas. Esta de comer lechuga sí que les gusta y bastante. Y nada, chicos. Espero que no cometáis ninguno de los errores mencionados anteriormente. Y yo me despido. Y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.